Ayer, ¿era la primera vez que lo veías con un público? Sí. ¿Cómo viviste esta proyección? Yo te miraba desde atrás, ya había visto la película, pero quería verla de nuevo en pantalla grande. ¿Por qué debe ser muy difícil de ser expuesta de esta manera a una cosa tan íntima y todavía no totalmente resuelta? Porque no hay manera de resolver del todo, de cerrar. ¿Qué pasó? Bueno, pues sí fue muy intenso. Fue muy intenso. Me sentía muy nerviosa. Pues, como dices, nada más la había visto así con mi familia y sola. Entonces sí fue muy diferente estar ahí con el público. Y esto que tú acabas de decir, ¿no? Lo difícil de que son temas tan íntimos, ¿no? O sea, cómo estar en una sala viendo a tu familia, escenas tan, tan íntimas, funerales, bautizos, ¿no? No sé. Fue muy intenso. La verdad es que sí me costó ponerme de pie cuando me iban a hacer la entrevista porque sí me sentía emocionalmente muy movida. Pero, pues sí, al mismo tiempo es como muy rico tener la oportunidad de hablar, ¿no? Y de sacar. Entonces, sí, sí fue toda una experiencia intensa. Creo que esa es la palabra con la que puedo describirlo. Sí, estuvo muy intenso. De manera, como lo más objetivo o con distancia que puedas tener, ¿quién era tu abuelo? De manera objetiva y con distancia. Mi abuelo era un ser humano, como todos. Y fue presidente de Bolivia, era un militar. Mi abuelo fue también un niño, un niño que se quedó huérfano, de padre, muy pequeño. No estoy segura de la edad, sinceramente. Creo que como a los seis años o diez. Y mi abuela, perdón, la mamá de mi abuelo, mi bisabuela, pues se queda viuda con dos niños. Y habiendo sido mujer de un militar, lo que hace es meter a su hijo al colegio militar. Mi abuelo también era un niño que a los once años de edad estaba ya uniformado en un colegio militar. Y de alguna manera siento que fue un niño huérfano de padre y huérfano de madre al quien el ejército crió. Entonces, creo que fue ese niño, creo que fue un adolescente muy destacado, un joven sumamente inteligente y visionario. Y bueno, que llegó a donde llegó con eso, con su lado de padre luminoso posteriormente y su lado oscuro, en el que ha de haber tomado las decisiones que tuvo que tomar o que decidió tomar. Eso es mi abuelo para mí. Otra vez el... Sí. Las dos partes. Sí. Y pues... Sin querer ponerme en la posición de psicólogo que escucha... Casi tenemos el sillo. La terapia. Muy verdad. Pero porque aquí no mencionaste sus hechos políticos. O sea, dijiste presidente y te quedaste aquí. Y obviamente para un público mexicano, tampoco. El general Bando es alguien que ubicamos. Tenemos que ponerlo en el... En el orden de las cosas y referencias muy fuertes. Pero hay una referencia que sí es universal. Y que tú decidiste... No sé si es una cosa de dar justicia o compensar o no sé qué, pero hiciste un acto personal de una fuerza y de un simbolismo enorme. Entonces creo que podemos hablar de esto. Pero me gustaría que seas tú, yo no. Sí. Se me estaba olvidando ese gran detalle. Sí. Pues... Lo que pasa es que curiosamente, entre comillas, porque yo digo que nada es casualidad, yo busqué o inconscientemente, o las cosas así se dieron, ¿no? Este... El papá de mis hijos, pues, es un hombre que admiraba muchísimo y admira muchísimo al Che Guevara. Y yo estuve casada 12 años con él. Y durante 12 años, yo pude vivir, digámoslo así, como, pues, su forma de pensar, su filosofía. Y la anécdota aquí es esa, es que, pues, finalmente decidimos nombrar a nuestro hijo con el nombre de Ernesto. Y, pues, mi abuelo, habiendo sido el general, quien supuestamente dio la orden de matar al Che Guevara. Porque ahí sí hay una contradicción en la historia y en la familia, ¿no? Sí. Tu abuela en el documental dice que él no quería, que decía, lo van a... Lo van a endiosar. Lo van a endiosar. Lo van a volver un mártir, decía siempre... Mi abuela siempre nos contó esa anécdota, yo la recuerdo desde que tengo memoria, esta anécdota sobre que nada más fueron dos en esa junta que votaron porque no se matara al Che Guevara y que entre ellos estaba mi abuelo. Y siempre era... Pero siendo el jefe del ejército, es él que tenía que dar el orden, de una cierta manera. Sí, de hecho, este, tengo entendido que hay una película que se llama Di Buendía Papá, que es, ¿no? Es como, son las palabras y que dicen que esas palabras, este, pues, fueron dadas por mi abuelo, ¿no? No me quedo con ninguna de las dos versiones realmente, pero sí existen esas dos posiciones. La de la familia que también mi abuela siempre ponía hincapié en que mi abuelo era un gran visionario, ¿no? Y que sus palabras fueron así, tal cual, lo van a volver un dios, por eso no, ¿no? Y lo dice en la película. Pero yo siento que cuando Mauricio me hizo la entrevista, que también fue muy, este... una entrevista tan emotiva, ¿no? Este, estar ahí parada frente a él y en esa casa, en la casa donde mis abuelos habían vivido. Estábamos ahí sentados cuando me hizo la entrevista, ¿no? Y, no sé, todo el clima se puso tan... tan emotivo y tan especial. Yo así como que me guardé mucho las lágrimas y... y ahora cuando me veo en la película, ¿no? Es bien fuerte esto, esta cuestión de las imágenes y verme diciéndole, ¿no? Así como el haberle puesto Ernesto a mi hijo finalmente me hizo sentir como liberada, como si algo se hubiera acomodado, ¿no? Y es muy fuerte, es muy fuerte, pero en realidad, te digo, para mí después de haber incursionado en estos temas espirituales y... y... y terapéuticos, de verdad, tiene todo el sentido, ¿no? Tiene mucho significado que uno se sienta... que uno sienta que algo se acomoda cuando... cuando se hace un... un acto como ese, ¿no? ¿Y tus papás frente a esto? No hubo... no hubo tanta... así... tanta reacción. Yo creo que... que... que se entendía de alguna manera, ¿no? Pero no querían tampoco poner... endiosar el símbolo... y lo importante era festejar la llegada de un niño, de un nieto, de Will. Sí, de hecho creo que alguna vez incluso mi mamá sí llegó a estar en algún día de muertos en... en casa y en el altar teníamos la foto de mi abuelo y la foto del Che Guevara, ¿no? Entonces... pues... se volvió en una cosa... ¿no? O sea, no normal, porque claro que es... pero... pues sí, mi mamá llegó a ver esas... esas escenas, ¿no? Y este símbolo es muy fuerte, es como decir que... en tu vida tienes esos dos fantasmas de una cierta manera, tu abuelo y el Che. Sí, bueno, yo no lo llamaría como... como que son fantasmas, ¿no? Más bien... pues... siento su... su presencia, ¿no? Ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!